Dobre jane brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, prácticamente donde lo dejamos. Si recordáis en el capítulo anterior, lo dejamos aquí, que había una misión secundaria de... De dónde está, dónde está, dónde está, de proteger a unos tíos. Esta misión te manda para allá, ya que te dicen de protegerlos, y aparecen un montón de ghouls, pero una burra de ghouls. Lo he estado intentando bastantes veces, como tres o cuatro veces, y no he conseguido, no he conseguido hacerlo. Así que, como aparecen tantos bichos, y al final me matan, lo que voy a hacer es pasar. Vamos a dejarla para más tarde. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Vamos a hacer un contrato, ¿no? Vamos a hacer un contrato de estos guapos, de la bestia del bosque mismo. Está por aquí cerca, incluso. Y ya esta misión la haremos más tarde. Total, la tenemos ahí marcada. La tenemos marcada. Así que la haremos después. Este tablo de anuncios creo que ya lo he visitado, si no me acuerdo. Ah, vale, no. Vale, no, no, no. Pues sí. O no, no lo sé. Por aquí, de hecho, vamos a marcar. Vamos a marcarlo con este simbolito. Y este tío es el que da... Hola. Ah, vale, que tú no eres. Venido por el anuncio. Hear about the notice. Got monster trouble? Trouble? Ha, good one. We're not having trouble. We're up shit-fucking-creek. Some shaggy fuck-knows-what sitting in the woods attacking every plowant transport that dares take the high road. When he ran out of bolts, arrows, rations, all around, fucked. Send a patrol out. Looks never came back. So the job simple. Bring me the fucker's head. And I'll give you gold. As much as the notice says. I'm not gonna haggle. Vale, otro pase. Vale, perfecto. En verdad, lo suyo sería seguir con las misiones principales, porque las misiones principales son de nivel 5, la persecución de la bruja. Y este ya es nivel 6, pero bueno. Los monstruos, como los hombres, tienen una amplia gama de gustos y preferencias. Según las leyendas, a los dragones les gusta el sabor delicado de las vírgenes, mientras que a los ghouls disfrutan del gusto intenso de la carne podrida. Y en el bosque de las afueras de Nuevegrado apareció una bestia que sentía debilidad por los carros de transporte redañanos. Como era de esperar, el capitán del puesto de guardia acercado no se mostró muy conforme con los gustos culinarios del monstruo y decidió poner precio a su cabeza. Vale. Va a ser nuestro primer monstruo, así más o menos tochito de este acto. Antes de nada vamos a leer un poquito personajes nada. Tutorial tampoco, bestiario. Nos faltaba el diablo del pozo. Con un vestido sucio y arrepiento, con la piel cayéndose de los huesos y aúlla como si estuviese sufriendo. Odran de huerto blanco. Los residentes de huerto blanco han sufrido más desgracias de las que deberían. Los ejércitos arrasaron sus cosechas de primavera a su paso. Un grifo empezó a robarles el ganado y por si fuera poco, una dama del mediodía acecha un pozo cercano. Ante tal panorama no es de extrañar que llamasen a esa criatura demonio. El brujo pudo sentir que había algo que la ataba a ese lugar y que para poder mandarla al reino etéreo primero tendría que descubrir su secreto. Tras conseguirlo, tuvo que prepararse para el combate. Una dama del mediodía es un rival exigente. Puede desorientar a su víctima cegándola y creando imágenes a flejos de sí misma. Dichas copias absorben lentamente la energía vital de su víctima mientras la dama original permanece indemne. Para conseguir derrotarla, el brujo no puede confiar únicamente en su espada de plata. También necesitará la señal de Irdel para atraparla y obligarla a tomar forma corpórea. Por lo general, los brujos sientan pocas emociones hacia los monstruos con los que acaban. Detestan a los especialmente crueles y sienten repulsión hacia los más asquerosos. Pero no suele ser habitual que sientan simpatía hacia un monstruo. Pero eso fue lo que sintió Geralt por la dama del mediodía del huerto blanco. Pero durante mucho tiempo lo acosaron los pensamientos de la joven que se había convertido en un monstruo terrible por culpa de su muerte horrible y sus fuertes emociones. Creo que esto está un poquito mal traducido porque hay peros, muchísimos peros por todas partes. Y bueno, ya hemos acabado con los espectros. Ya hemos acabado con los espectros y nos quedan todavía bastantes más bichos. Ya los iremos leyendo poquito a poco. Vamos a borrar por aquí. Con fin por acá. Vale, esto ya lo haremos. Es la zona esa. Por aquí hay más puntos. Pero el Kikarov. Creo que voy todavía, no estoy lo suficientemente preparado. Para ir a investigar los puntos de interés. Porque es que los bichos son de nivel 9. Son de nivel 9. Los monstruos. Los guardias ya habéis visto que son de nivel 16. Por ahí hemos visto. Entonces yo creo que hasta el nivel 10 no sería una buena idea. Ir por ahí investigar puntos. Pero claro, si somos nivel 10 y no tenemos ninguna armadura ni nada de eso, pues tampoco nos sería de gran ayuda. Vale, al Ghoul. Esos son los bichos, tío, que me aparecían en el punto ese que marqué. Estos son como los ghouls. Pero, what the fuck, loco. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Hola, tío. ¿Ya te has recuperado toda la maldita vida ya? Si os dais cuenta, al pegarles... Madre mía, tío. Al pegarles me estoy quitando yo escudo. Creo que son por las púas que tiene. Madre mía, al Ghouls. Vale, entrada de bestiario añadida. Madre mía, tío. Ese grito... Muchísimo más difíciles con los Ghouls. Hola. Madre mía, tío. Se me están quitando las ganas de seguir haciendo el contrato. Hacho, tío. Ya te vale, ¿no? Aborones, tío. Bueno, si hemos conseguido matar a uno, podremos matar a este también. Mejor debería aplicarme aceite. Aborones, tío. No te cures. Tío, míralo. Mira que... Madre mía, tío. ¿En serio? Y encima del árbol, tío, se pone en el medio. Vale, ese es en mi momento. Vale, creo que está sangrando. Guas. Ah, mutágeno azul menor. No sé qué algo así me ha dado. La madre que lo parió, tío. ¿Dónde está el otro cadáver? Ahí. Malditos al Ghouls, tío. Pues me salieron... Aquí. En este campamento me salieron, pero a lo mejor, cinco o seis árboles de estos. Una maldita locura. Vale, me ha dado... Un mutágeno rojo. Claude and Nod, necrophages fed here, but all the wounds they inflicted are postmortem. Looted bear. Either someone stole the cargo after the monster attack, or our monster collects military paraphernalia. Vale. Pues nuevamente no hemos obtenido muchas pistas. A ver, por aquí hay huesas. Bueno, vamos a seguirlas, ¿no? Eso es. Ya se ha guardado la partida. Tenemos pociones. Tenemos todo. Mira, 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 mira. ¿Estás viendo los puntitos, no? Madre mía, tío. Ah, qué dolor. De verdad, tío. Qué dolor. Qué dolor, tío. Bueno, venga, vamos a bailar. Son sometidos dentro de los cuatro. Pero, oye. Cantidad bestial de sumergidos, ¿no? Pero bestial. Cantidad bestial de sumergidos. Eso es, ahí. Bailamos, bailamos. Baila conmigo, Geralt. Chinchito. Vale, aceite. Tiene que haber una manera más cómoda de aplicar aceite, no me jodas. Qué muy conazo. Espérate, a ver si la vamos a palmar ahora. Vamos a seguir. Bueno. Muchos ingredientes, eso sí, nos están faltando. Eso sí. Pero la virgen, tío. Digamos que hasta una colondrina, ¿sabes? Está dando un paseo. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Oh, just out for a stroll, getting some fresh air. I hope you find yourself amusing, but I'm not laughing. ¡Etme! Ahí va tú. ¡Scollatel! ¿Qué pasa, amigos, Scollatel? ¡Cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo, amigos, Scollatel? Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando? Os estáis pasando un poquito. A ver, ¿dónde está el tonto leajero? Vale, ahí. Le, 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 le. Ey, ¿y este tío? Tiene un nombre especial, ¿eh? El Daemon en el 9. Le vamos a causar a palos. Eso es. Y ahora, sin vuestro comandante... Pero un de colas, de ardillas, como prueba. Vale, cicuta menor. Deberíamos ir a vender, chicos. Deberíamos ir a vender. Uy, uy, uy. Una espada, tú. Vamos a verla. No, no, no. Aquí, inventario. Creo que es esta. O es esta. Bueno, da igual. Verdad, son todas. Yo creo que ya no vamos a encontrar una espada que no sea verde. Mejor que la nuestra. Ahí estamos. Ya estamos sobrecargados. Vale, pues... Pues ya está. Ya está. Vamos a vender. De hecho, aquí tenemos la posada. Y en la posada podemos vender cositas al mercader. O eso espero. Lo bueno es que... Con... Con Sardinia no hay sobrepeso. Podemos ir sobrecargados, pero subirnos a Sardinia. Y... Y ir, digamos, bien. Mira, aquí hay un montón de gente, eh. La primera vez que venimos aquí, eso estaba bastante... Bastante solitario. A ver, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde está el posadero? Hola. Te está ratando de palos. Corredor de apuestas. ¿Dónde estás, tío? Hola. Bueno, vamos a... Mil de oro, chaval, tenemos. Uf. Mola. Ahí está. El tabernero. Vamos a vender que cositas, hombre. Aunque de esto... No quiere. No quiere de esto, tío. Y esto... Hombre. Esto no deberíamos, tío. Sé que tenemos un montón de... Tenemos un montón de espada. Que es lo que le tenemos que vender. Vale, pues vámonos de aquí. Maldito posadero, tío. No quiere. A lo mejor con el viaje rápido... Hacia algún armero. Que el armero estará por aquí. Claro. En la percha del juego. Pues vamos para allá en un momentito. Vale, pues un contrato completado. Muy bien. Muy bien. Me esperaba un monstruo. La verdad que me esperaba un monstruo. Pero bueno. La verdad que con los albuls... Era suficiente. Malditos albuls, tío. Lo que me ha costado matarlos. Lo que me ha costado matarlos. Pero es que después... En aquella zona... Hay como 6 o 7. Y son de nivel también tocho. Bastante más tocho que estos dos. No sé cómo lo voy a hacer. La verdad que no sé cómo lo voy a hacer. Vale, a ver, señor. Sac de guía, please. Fergus. Me gusta tu nombre. Vamos a vender... De todo, chaval. Ay, mierda. ¿Dónde debería vender esto, tío? Bueno. Debería vender solamente esto. Lo otro debería romperlo. Esto todo para afuera. Normalmente no me interesa. Me interesa solamente en dinero. Botas del asesino. Nivel 10, ¿eh? Pero no te mueves muchas cosas tampoco. A ver, reparar. 29, 4. Desmontar. Vamos a ir desmontando cosas. 165. ¡Buf! Lo que cuesta, chaval. Esto sí. Esto sí. Tampoco dan grandes cosas, ¿sabes? Gar de monstruo. Lingote de plata. Uy, esto del tirón, ¿eh? Esto también. Un gote de plata, sí. Perfecto. El anillo, pepita de oro. Vale, pues yo creo que ya está. Armadura de novato. ¿No tienes para armas? Las armas sí que me interesarían, tío. ¿Cómo vamos de peso ahora? Perfecto, 50. Let's go, servidilla. Vámonos. Vamos a por nuestra pasta. Estamos a punto de subir a nivel 6. A nivel 6 creo que nos van a dar otro hueco. Para así poder meter una habilidad. Y ahora que eso me alegra bastante. Porque ahí ya podemos meter la persuasión e incluso aumentar la intensidad de la señal. Ah, yo tengo que ir aquí, en serio, bueno. Investigue la historia del profesor Moreao para explicar la habilidad de desarrollar mutaciones y obtener nuevos poderes. Guau. Sardinilla. Aquí, como siempre, en el árbol de navidad hay un montón de lobos. A ver que nos dará oro. Supongo que bastante oro. Uy, 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 uy. Tú casi me mato. Bandido, nivel 7, te van a dar por culo, bandido. No me entiendes a eso. Ya he liberado... A los bandidos que están ahí. El mercader está libre. Así que no me importa. Y este tío está dando otra misión. Hola. Si ya le hemos fugido, ¿no? Ah, vale. Es lo mismo de siempre, vale. Lo siento, pero no, amigo. Dame mi impasta. Y me parece que hubiera exterminado el último de esos verminos y los no-humans que dejaron en la izquierda. Y los no-humans que dejaron en la izquierda. Bueno, parece que tenemos que pacifizarlos de nuevo. Haciendo una lista de todos los verminos y dejaron en la izquierda y dejaron en la izquierda. 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 Me dejaron en la izquierda. Me dejaron en todo, tío. Vaya basura. Bueno, lo bueno es que han soltado un montón de cosas. Eso es lo único, bueno. Vale, esto lo podemos hacer En misión principal no lo quiero hacer En misión principal Monstruos de la mansión Trata de brujo Nivel 8 Busca de tesoros Nivel 29 y 17 Tócate Pues Nos queda esta Corazón salvaje O eso o seguir investigando El punto de interés Que ya os dije que Creo que no es de las mejores Ideas A veces se queda El caballo pillado Más tantamente ¿Dónde está este tío? Madre mía Pero si está aquí Sale mucho más Sale mucho más rentable Viajar rápido Cuidado por aquí Que se sigan peleando Que se sigan peleando Ya venderé yo Chetito Y haremos la misión Esta misión es de nivel 7 Si no me equivoco ¿Dónde estaba? Por aquí ¿Por qué no damos el punto Descubierto tío? ¿En serio? Qué mal El punto de viaje rápido Vale Antes de nada Vamos a leer Sobre la misión Mientras deambulaba Por la asombrada aldea De rama negra Gret encontró Un aviso Un cazador llamado Niel le emboscaba ayuda Para localizar a su esposa Se aparecía en el bosque Pocos días antes Gret que esperaba Estaba por la labor De participar En un nuevo rescate Decidió ayudarlo A encontrar a la mujer ¿Vale? Si no el 7 La misión Pues lo hacemos En un momentito Creo que Podríamos culminar El vídeo con eso O lo mismo No nos da tiempo Según la misión Por ahora chicos Estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Así que subiré Más vídeos Estás chiflada Abuela Estás chiflada Pero deja que te ayude Gencarly como siempre No se puede resistir A las abuelitas Que necesitan ayuda Supongo que esta Será otra misión secundaria Madre mía Pero esto es Esta no es una dama Del lago De estas No se puede Vale, ocho puntos de experiencia Defensor de la fe Por cierto, le queda espectacular la armadura Esta guerra al chaval, espectacular Durante los diálogos, que se marca Cada detalle de la armadura Impresionante Vale, pero aquí tiene que haber un viaje rápido No me jodas Aquí está, vale Es que por aquí no lo hemos pasado antes, creo Bueno, vamos a hablar con el Con el cazador Tu mujer es desaparecido Notaste algo raro ¿La buscaste? Vale, pues iré a buscarla Vale, busca el rastro de Ana en el bosque Con tu sentido del brujo Pregunta a las alucinas por Hana Vamos a preguntar a las alucinas Ya que estamos aquí Madre mía, que era el de esos pedazos altos ¿Habéis visto esto? Esto en el Witcher 1 y 2 no pasaría Madre mía, chaval A ver, Glena Eh, tranquila, tranquila Tener un carnicero en Belén parece un lujo Tápate, estás ahí con todo el escote para afuera ¿Quién quiere hablar con usted? Había que mày hablar con hana Había que te llamar ¿Quién eres amigo? Con la conversación Se parece extraño ¿ chromae ¿No? Hana Debería ir a la tierra Para catar Vaya que sorpresa, mi amiga fue del bosque y la mataron, no pasa nada, ya encontré a la otra, vaya de mía, vaya actitud chaval de la señora esta, sé que en verdad morir ahí es de lo más normal del mundo. No, quiero preguntarle por Hanna, los nabos, si, jajaja. ¿Por otra señora? ¿Quién estaba con Hanna? Vale, adiós, venga niña y comen muchos nabos, son saludables, capaz, en verdad sí, vale, busque el rastro de Hanna en el bosque, o vamos, para allá se ha actualizado algún detalle, vale, no. De nivel 7 la misión, eh, no creo que sean los lobos, sinceramente. A lo mejor sería algún bicho más tocho. ¿Esto no es la casita del conjurador? Sí, creo que sí. Creo que sí. Es cierto, ya que estamos aquí cerca, ¿por qué no pasamos por la cueva esta? Y verificamos si nos hemos dejado algo en un momento. Porque me rayo un montón, tío, me rayo un montón. Mira, aquí abajo hay algo. WTF, hola. Ahí hay una mujer. Los neckers, chaval. Bueno, los neckers sueltan mutágenes. Así que me... No me importa pelear con ellos, así me los farmeo. Pero como que hay muchos, ¿no? Y mirad la cantidad que hay, ¿hola? Hola, tío, déjame en paz. Ay, mira, tío. Vamos a tener un poquito de cuidado. Son neckers pequeñitos, ¿eh? Vamos a saltar. Madre mía, tío. El umbral de Geralt para la toxicidad es muy pequeño, ¿no? Nos hemos bebido dos bochis y ya está en la mierda. Bueno, está por la mitad, en verdad. Uf. Ahí, la de arriba seguramente haya más neckers. Mutágeno verde. Eso es lo que yo quiero, chaval. Dame mutágenos verdes, por favor. Es que aquí... Aquí no puede haber nada, tío. Sé que esto ya lo hemos saqueado antes. Bueno, mira. Bueno, no, son setas, tío. Son setas, no. Pues no lo sé, chicos. No sé por qué no se marca en gris. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. Porque es que me rayo un montón con esas cosas. Con esas cosas me rayo un montón. Vamos a ver el mutágeno que nos ha soltado. Será un mutágeno verde de estos, ¿no? Un mutágeno de calidad menor. Bueno. Buen lucky. Hay más neckers, pero vamos a pasar de ellos. Si no, no vamos a hacer la misión esta. De hecho, yo creo que ya no nos va a dar tiempo a hacerla. Vale, lobos. ¿Y este será la mujer? Es posible, ¿eh? Bueno, este lobo ya es de nivel 6. Ocho, dejadme vivir, por favor. Ay, la Virgen se ha puesto difícil la cosa. Me da una cinemática, tú. Oye, ¿qué hace aquí la hermana? ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar en la caza sola. Me vine a decirte. No necesitas buscar a Hannah. Ella habría regresado mucho más allá de donde está viviendo. Te pagaré la primera vez de la pared de Neyland. Solo le diga a la mujer que es Hannah. No quiero saber lo que pasó con ella. No tengo ilusiones, Wichord. En Velen, tú has ido lo largo como ella ha estado. No te vuelves. Hannah está muerta por cierto. Neyland debería aceptar su perdón. Esto pinta... Esto pinta a tu hermana, te da igual. Vale. Neyland es todo lo que me ha quedado. No puedo perderlo, también. Y... Bueno... No se restará hasta que se acerque a Hannah. Incluso si se acerque a su vida. Vale. Ya sé por dónde van los tiros. Básicamente, pues que la hermana quiere al marido. A Niel este, al cazor, lo quiere. Quiere estar con él y... Por eso prefiere no saber cómo ha muerto a su hermana. Pero la encontraré. No te preocupes porque me importan una mierda tus cosas. Vestes insensibles. Y a ver si... A ver si la hermana tiene algo que ver, eh. A ver si la hermana tiene algo que ver. Hostias. Y si la hermana... Es... Es la mujer con la que fue... La mujer esta, la que estamos buscando. A ver si la hermana ha asesinado a su hermana. Para así seguir con... Con el cazador, tío. ¿Cómo ves esa opción? Espérate que aquí... Vamos a encontrar una mierda, ¿sabes? En una zona tan grande. Por muchos sentidos del brujo... Me temo yo que aquí no vamos a encontrar nada. Pero claro, tiene que haber algo aquí. Esto a lo mejor... Vale, un hombre lobo. Vale, vale, vale. Mira, mira. Vaya, vale. O sea, que es un hombre lobo. Vaya, vaya. ¿Cómo lo encuentro el tío? Si está... O sea, que ahora se subió al árbol. Perfecto. Tenemos el rastro. Eso es. Eso es, maestro brujo. Perfecto. Huele, huele, Geralt. Huele, huele. Huele. Huele, huele. Tiene que ser bastante desagradable poder olerlo todo, ¿no? O sea... Vamos a guardar todo. Tiene que ser bastante desagradable ahora que lo pienso. Mira, ahí hay algo. Y aquello es un osito, ¿no? Vale. Luchaza aislada. Mira, aquí hay un osito correcto. El osito. Lelelelele. Unirte en la boquita. Eso es. Le cortamos... Le cortamos el ataque. Perfecto. Perfecto. Pues aquí tenemos una choza abandonada. Y aquí hay más... Más ropa. Pero bueno chicos, lo vamos a dejar... Para el siguiente capítulo. Porque... Se nos puede hacer largo y ya no... No me gustaría... No me gusta que se hacen largo los capítulos. ¿Qué hemos hecho? Pues básicamente... Hemos hecho... Pues... Misiones secundarias. Misiones secundarias. Un contrato bastante... Interesante. Me sorprendió bastante. Encontrarme con los Scoetel. Eso es bueno porque... Que... Los Scoetel y los... Los humanos... Siempre... Siempre están metidas en... En las aventuras de Geralt. Y eso... Y eso mola mucho. Y... Y esta misión... La continuaremos en el próximo capítulo. Vamos a terminar en el próximo capítulo. Pero... La... La hermana tío... Aquí me ha llamado mucho la hermana. La hermana. Pero ya lo sabremos. Ya sabremos qué pasa aquí. No me derrobe más. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vaga, vaga!